Hola gente, ¿qué tal? Aquí Netflix en el nuevo canal de HuffKids con Fear para los Humanidades. Y bueno, en el episodio anterior, si bien recordamos, ya hemos acabado la campaña al completo. Y pues bueno, hoy toca jugar las misiones de munificación. Que bueno, ya veremos cómo son, cuánto duran. Dios mío, por favor, que no duren más de 30 minutos. Es lo único que pido. Es lo único que putamente pido. Ve que venga, misión 1, clínica normal. Lucharás contra los enemigos para conseguir tu objetivo. Vale, esa es la misión. Así es, falta ese cuadro grande para poner una línea de diálogo. Vale. Venga, sigilo. Pues vale. Ah, por aquí. Venga, venga, venga. Por aquí no es, por dónde es, por escleras. Empezamos bien el juego, o sea, empezamos bien los misiles de munificación. De verdad se creyeron que su sistema de disparo es muy bueno esta gente, eh. Se lo han caído demasiado. Vale, nada por aquí. Venga, continuamos. Fue un Spurrunner esto. Qué guapo. Ignora completamente mi armadura en esta cosa. Me gusta. Vale, la clínica. Un disparo. No esperaba tanta gente aquí metida, la verdad. Venga un tiro. Nada más vi como una persona se movió. No esperaba ver tantos aquí. Oye, pero mentiras no me echaron, eh. Básicamente es disparar y ya está. Vale. Botequín. Mira, tenemos también armas de esta gente. ¿Dónde salgo? Por aquí. Ah, mira, aquí es uno de estos. Vale, entra por aquí. Ah, está la puerta esta. Venga. Un disparo. Muerto. Venga, recargo. Sí, ¿y uno? Me cubro. Muerto, sí, ¿no? Sí. Disculpen, estornudé. Hostia. Uf, qué estornudo, eh. Me está por el corazón unos segundos, yo creo. Cerrado. 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 Vaya, ya he dado la vuelta. Vale. Bueno, está siendo divertido al menos, porque puedo disparar y ya está. Vale, aquí de nada. ¿Qué rayos ha pasado? No meten mucho daño, eh. Que digamos. Vale. 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 Ah, amigo mío, potencial de reflejos. Pues ya se trató de romper esa cosa. Vale, ahora sí se rompió, ¿no? Cerros. Vale. Muerto. ¿Quién más queda? Estos son de los mercenarios. Venga. Uy. Venga. Venga. Dale. Hay que hacer esto rápido. En plan de... No, vamos a jugarlo como si fuese un speedrunner. Matar a bichos. Y ya está. Pam, 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 pam. Tan, tan. Les digo, como duré más de media hora la misión, no voy a bajar bastante. Ah, coño. Misión completada. Ya está. Esa fue la misión. Gente, ¿qué les pareció? A ver, estadio. Vale, sí, es un speedrunner, básicamente. Pues mira, vamos a hacer las misiones de munificaciones. Puede ser todo asiliado. Otra vez, más munición. Venga, corre, 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 corre. ¡Uy! Gracias. ¿Y ahora dónde voy? Yo tengo que ir a algún lado, ¿no? Me imagino. O tal vez no. ¡Hostia! ¿Cómo morí? ¿Y por qué morí? Ah, misión fallida. Directamente. Hostia, puta. Es bastante guapo. Es también en plan, mueres y se acaba la misión. Directamente. Me gusta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡No podemos! ¡Venga! Esto, esto, esto y esto. Esto no puedo agarrar. ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga! Uno menos Venga, corre, corre Uy ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, me lanzan más cositas ¿Qué me va a todo esto? ¿No me lanzas? ¿K-Bar? Sí, aquí está el K-Bar Es muy rápido Venga, 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 venga Aquí está otro K-Bar, venga Uy Uy, 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 uy Venga, ¿dónde está la gente ahora? ¡Mierda! ¡Qué guapo! Responiendo a la nada Venga, todo esto para mí Todo esto para mí Todo esto para mí Vaya Venga 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 You Venga, a tu casa, destruido Vale, vale, vale Más granadita Venga, ¿por qué no? Tengo uno menos ¿Epas todo? Toma La virgen santa, colega, ¿qué pedo? Nice, muertos Vale Uno menos Venga, recargo Aún quedan estos dos, bastante bien Juego de supresión Vale Siete balas, venga, venga Hostia, puta Hostia, puta Corre Corre, 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 corre Uy Venga Venga Destruido Uy, no tiene balas Vale, segunda misión terminada Ya está Bastante fácil, la verdad El juego, o sea Menuda de misiones de Modificación De bonificación Tío, joder De verdad Creo que su Que su sistema de disparo Es muy divertido Gente, esta gente De verdad Frentó demasiado Misión 3 Carrera A ver Ahí pone Carrera Venga ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido eso? A ver ¿Los rayos ahora por donde tengo que ir? Más cerca Venga Corre, corre Venga Carrera 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 No tengo botequines No tengo botequines Me acabo de dar cuenta Que no tengo botequines Ah, nada Carrera Carrera Una carrera Hay que correr lo más rápido posible Venga, venga Ahora Salta No, no hay botequines No, no hay botequines Realmente no hay botequines No, no hay botequines Necesito apoyo No, ahora no sale otro aquí Amigo mío, ¿por qué no le di tiempo? Joder chico, como aguantaste, también te digo Ya estamos, es que no tengo ya vida No tengo ya vida Un arma rayo láser, me gusta Hace tiempo que no había una de esas Esa fue una idea que apareció en un solo juego Y ya está Solo te dijeron, vale, solo te va a ver Este tipo de drones en el primer juego Y tan tan, se ha acabado Venga, 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 venga Venga, 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 venga Informa La de perra, me mató Es muy difícil esta, porque no tienes vida No te dan botequines Es lo jodido realmente de esta red de bonificación De esta red de bonificación No podemos Venga, venga, venga Corre, corre, corre Munición Munición Pistolas Ahora Ahora Las pistolas es lo más guay Venga, corre Dos y tres Ahora Venga Recarga, recarga Uy En serio Miro A ver A ver, es muy difícil Aquí va a pasar Es pirurona Pero este es una Se llama carrera Ya, vamos a jugar bien Entonces Esto no puede pasar Es muy difícil Vamos a jugar bien En plan de cubrirme Este tipo de mierda Pero aquí Efe no es el puto objetivo De esta misión Venga 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 Venga, todos muertos Ahora Venga ¿No me falta uno? No, todos muertos al parecer Ese es un arma láser, ¿no? Uy Venga, corre, corre, corre Enemigos Venga, lanzo granadas Ah, tómalo por culo No se puede volar aquí, hijos de puta, ¿eh? Venga, tiro Tres Cuatro Vale, corre, corre, corre Ok Tengo que dejar de ser eso Es una misión de cinco minutos Ya está Vamos a tranquilizarnos un poco Ok Vamos a tranquilizarnos un poquito Y hagamos esta misión bien Venga Hostia Pues casi me muero, ¿eh? Con la tontería En la primera parte La puta madre Venga 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 Vale, uno menos Venga Coño, había seis No me acuerdo ahora que había seis Venga, quito esto No me lo creo ¿En serio? ¿Es en serio esto? ¿En serio lo maté con las pistolitas? Madre mía Estamos fatal ¡Vamos por este lado! ¡Equipo! ¡Está subiendo! ¡Todo me está subiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me está disparando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ves algo! ¿Vieron algo? Vale, nueva zona ¡Ah! Ya está, hemos ganado ¡Vamos gente! Lo hicimos en dos minutos cincuenta y cinco Vamos a tener que final ya ¡En serio! ¡Uf! ¿Cuánto tiempo lo hemos hecho? Entonces si no hubiese muerto en ese momento Nunca lo sabemos Pero bueno Gente Por hoy terminamos por hoy O sea Ya acabamos ahora así Cien por cien Fear Versus Mandate No hay nada más que fijar este juego Más que el video de opinión Así que bueno En el siguiente video Pues va a ser de opinión de este juego Y el siguiente Este ya va a ser Fear 2 Que Supuestamente también tiene DLCs Pero me imagino que Estarán dentro del juego Porque al menos para instalarlos No veo nada Así que Me despido Nos vemos Y adiós